Cargado de novedades, así llega la nueva generación del Opel Meriva, el monovolumen pequeño de la casa. El sistema de puertas traseras Flexdoor que se abren a la inversa o un diseño más atractivo lo definen. A simple vista se puede apreciar que el nuevo Meriva gana en tamaño y da un importante salto de calidad. El diseño es más elegante y dinámico que el anterior e incluso tiene un aire deportivo. Su mayor tamaño permite además mayor comodidad en el interior. La silueta de este monovolumen es ahora mucho más atractiva que antes y cuenta con unas líneas poco convencionales. La trasera sigue el estilo de diseño del nuevo Astra, aunque a su manera. La flexibilidad del Meriva es su mayor atributo. El interior es más versátil que antes y cuenta con un sistema de asientos que permite muchas configuraciones. Lo que más llama la atención es el sistema de puertas traseras Flexdoor de apertura inversa. Es especialmente cómodo, por ejemplo, si tenemos que colocar niños en sus sillas. En el momento de su lanzamiento ya ofrecía cinco motorizaciones gasolina y diésel de entre 75 y 140 caballos. Entre el equipamiento de serie encontramos freno de estacionamiento eléctrico e importantes sistemas en pro de la seguridad como el ESP o el control de tracción.